¡Gracias por ver el video! Contados los primeros metros de la prueba, domina el once con dos cuerpos de ventaja sobre el seis que pasa al segundo lugar. La tercera colocación por el lado interior de la pista para el cinco. Abierto se viene desempeñando el cuatro, más atrás lo viene haciendo el diez. Las competidoras ya están ingresando al codo. Se mantiene como puntero el once con cuerpo y medio de ventaja sobre el cuatro. La tercera colocación abierta lo viene haciendo el seis, más abierto viene ganando posiciones el diez. A un cuerpo lo viene haciendo el cinco, más atrás lo viene haciendo el dos. Las competidoras de la undécima carrera, huecan el codo hacia el ingreso a la recta final. Últimos cuatrocientos metros de la prueba, la vanguardia el once con pequeña ventaja sobre el cuatro. Por dentro se viene filtrando el dos, desde el fondo lo viene haciendo el diez. Últimos doscientos cincuenta metros de la prueba, la vanguardia el once con medio cuerpo de ventaja sobre el diez que le presenta lucha a la puntera. Por dentro se viene filtrando el dos, desde el fondo lo viene haciendo el seis. Últimos ciento cincuenta metros de la prueba, pasa a comandar el dos, estira dos cuerpos de ventaja sobre el diez. Por dentro el once, pocos metros para el disco. Se va a imponer el dos con apreciable ventaja sobre el competidor número diez y cruzaron el disco. ¿Qué pasa? Gracias. 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 Gracias.